Por lo mismo es mejor no anticiparse demasiado, que no nos gane la ansiedad por querer cultivar y no empezar tan temprano. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de House of Wheat. Mi nombre es Noe y hoy traigo un videito muy interesante. Muchos de ustedes me han preguntado sobre este tema y es la revegetación. ¿Qué es la revegetación? ¿Por qué revegetan nuestras plantas? ¿Para qué sirve? Si es que lo queremos hacer. De eso y mucho más voy a estar hablando en el video del día de hoy. Antes de continuar los invito a que se suscriban a nuestro canal, que le den a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevos videos. Por supuesto si te gusta este contenido deja un like y por favor síguenos en Instagram. Nos acaban de bajar la cuenta oficial de House of Wheat con casi 190.000 suscriptores. Así que te pido que nos vayas a seguir a esta nueva cuenta que es la que tenemos activa por mientras recuperamos la otra. Ojalá la podamos recuperar. Así que ve y danos todo tu apoyo por favor. Revegetar simplemente significa pasar del ciclo de floración al de vegetación. El proceso invertido. Las plantas revegetan porque el cultivador lo hace intencionalmente o por contaminación lumínica. Si estamos por cosechar una planta por ejemplo y no alcanzamos a sacarle esquejes y vemos que la planta creció bonita, que tiene aromas geniales, que queremos conservarla pero no tenemos la forma de poder hacerlo porque se nos olvidó, porque se nos pasó sacar esquejes o los sacamos y se nos murieron. Una alternativa bastante viable es revegetar. De esa forma podemos conservar esa planta. También si es que queremos conservar una planta madre puede ser una opción. Lo que debemos hacer es que cuando cosechemos procurar dejar algunas flores en las partes bajas de la planta con sus hojas y cambiar el fotoperiodo a 20 horas de luz, lo ideal. Pueden ser 18 pero yo recomendaría 20 horas de luz. Entonces vamos a estar sacando nuestra cosecha que estaba a un fotoperiodo de 12 horas de luz. Vamos a dejar un par de ramas, un par de flores en las partes bajas y vamos a cambiar el fotoperiodo a 20 horas de luz. Al cabo de unas semanas la planta va a empezar con el proceso inverso, va a generar nuevas hojas, va a generar nuevos brotes y vamos a ver unas hojas bastante particulares. Y ahí la planta va a ir creciendo, se va a ir desarrollando y nuevamente vamos a tener una planta en el ciclo vegetativo. Cuando tenemos nuestra planta en el ciclo vegetativo podemos decidir sacar esquejes y cultivar nuevas plantas o lo que estimemos conveniente. Hablamos de la revegetación voluntaria pero también hay una revegetación involuntaria que es muy común y esto se debe a que muchas veces las plantas reciben una fuente lumínica externa. Puede ser por ejemplo la iluminación de la calle que justo le llega a la planta entonces no puede desarrollar su periodo de floración en forma normal y eso se puede traducir en que la planta revegete, en que la planta empieza a florecer, luego se detenga la floración y eso va a producir peores resultados porque finalmente hay cambios hormonales, hay un estrés entonces lo más importante sería evitar cualquier contaminación lumínica evitar si es que tenemos una pieza al lado de una de las plantas evitar que le llegue luz cuando se encienda la luz de la pieza, etc. Mientras más oscuridad tenga la planta en su periodo nocturno durante la floración mejor va a ser para su desarrollo. Otra de las causas de revegetación involuntaria es germinar muy pronto cuando vamos a cultivar en exterior. Cuando germinamos a finales de invierno o principios de primavera es probable que las plantas empiecen a florecer. Esto porque aún hay pocas horas de luz natural y luego en verano cuando se generan los máximos de horas de luz en el año las plantas vuelven a la vegetación. Esto sin duda es una pérdida de recursos y tiempo. Además la planta se estresa, hay cambios hormonales, se genera un gran estrés la revegetación. Entonces deberíamos intentar evitarla en lo más posible porque si revegeta una planta finalmente podríamos tener una planta que produce menos, una planta más débil. Por lo mismo es mejor no anticiparse demasiado, que no nos gane la ansiedad por querer cultivar y no empezar tan temprano. Esperar a que la primavera ya haya empezado, a que tengamos un mejor clima. Por ejemplo acá en Sudamérica, excepto los países que están más cercanos a la línea del Ecuador, una buena fecha para iniciar los cultivos y evitar la revegetación es empezar a finales de septiembre. Ya hemos hablado también en otros videos de las problemáticas que se generan cuando empezamos a cultivar demasiado pronto. Hablamos en su momento que las plantas crecen muy grandes, muchas veces ese crecimiento no es lo que el cultivador quiere, las plantas se descontrolan en cuanto a crecimiento, por supuesto se gastan más tiempo y recursos en cultivar esas plantas. Entonces empezar demasiado temprano se puede traducir en algunos problemas y sobre todo aquellas personas que germinan a finales de invierno. Cuando trabajamos con esquejes también se puede producir la revegetación involuntaria. Y esto porque los esquejes se cultivan a 18 horas de luz en interior. Y si es que los sacamos a exterior en primavera, las horas de luz van a ser menores absolutamente y en exterior siempre van a haber menos de 18 horas de luz. Entonces ese cambio en el fotoperíodo va a hacer que el esqueje empiece a florecer. Y después de la primavera, cuando el esqueje esté en pleno verano, van a aumentar las horas de luz, el esqueje va a dejar de florecer y va a empezar a revegetar para empezar nuevamente su etapa de vegetación. Por lo mismo, si se quisiera cultivar de forma más eficiente, lo que se podría hacer por un lado es mantener los esquejes en interior y sacarlos al final del verano. Al final del verano las horas van a ir disminuyendo y el esqueje va a seguir su proceso de exploración sin ningún problema. Lo otro que podemos hacer es usar un foco de complemento. Como ya hemos hablado acá en el canal, podemos utilizar una lámpara de bajo consumo, un foco de bajo consumo de los que venden en todas partes. Y con eso vamos a estar extendiendo las horas de luz que van a tener los esquejes en exterior. Lo podemos dejar para que la planta mantenga las 18 horas de luz y cuando empiece el verano, a mediados de verano, podemos retirarlo para que las plantas empiecen su proceso de floración a medida que disminuyen las horas al finalizar el verano. En interior, la revegetación involuntaria suele ser mucho menos común, pero igual se puede dar, sobre todo cuando no estamos cultivando con carpas de cultivo. Las carpas de cultivo tienen la gracia que no entra ni sale luz, que es mucho más hermético en todo sentido. Pero si estamos cultivando en un closet, por ejemplo, que yo ya les he mostrado como hice un cultivo artesanal, les voy a dejar acá arribita el video por si aún no lo han visto. Cuando cultivamos en estos espacios tenemos que procurar cerrar todas las aberturas, cerrar todos aquellos lugares por donde podría entrar luz cuando nuestra planta esté en su periodo nocturno. Cuando hay alguna contaminación lumínica porque encendemos y apagamos la luz en una habitación en donde tenemos las plantas, ahí puede ocurrir nuevamente la revegetación y sabemos que no es lo que andamos buscando. Como pudieron ver en este video, la revegetación puede tener un fin bastante positivo y salvador, pero también puede generar ciertas complicaciones. Hay gente que me dice oye, mi planta no ha empezado a florecer, ¿qué está pasando? Intento que florezca, intento que florezca. Eso se puede deber a que la planta no tiene sus 12 horas de oscuridad. Entonces, ahí hay que ver qué está pasando en ese periodo nocturno. Si es que está llegando contaminación lumínica de alguna parte, ¿qué está pasando con eso? La planta del cannabis va a florecer cuando tengamos 12 horas de luz o cuando la planta perciba que las horas de luz van disminuyendo. Entonces, tenemos que poner mucho ojo con eso para tener nuestras plantas con su periodo de floración absolutamente normal, para que nuestras flores tengan la mejor calidad posible porque cuando revegetamos, la planta va a producir seguramente menor cantidad de flores. Como podemos ver, la revegetación tiene un lado positivo que es el lado salvador que te puede ayudar a conservar una planta que no tenías cómo poder conservarla y por otro lado, puede también implicar problemas en el desarrollo normal de la floración de tus plantas. Por supuesto, el cambio hormonal, el estrés que se genera por este proceso no es lo más adecuado, no es lo más óptimo. Entonces, tenemos ese lado A, ese lado B y eso era lo que les quería transmitir con este video. Espero que les haya gustado, que les haya aportado algo nuevo. Comenta acá abajo en los comentarios si es que has revegetado alguna planta, si es que ha pasado involuntariamente. Voy a estar respondiendo a algunas dudas también y entre la comunidad, entre todos, también podemos resolver más que alguna duda que vaya surgiendo por acá. Te reitero la invitación a que nos vayas a seguir a nuestra cuenta de Instagram. Para nosotros era muy importante esa cuenta ya que llevaba mucho tráfico web a nuestra tienda que es finalmente en donde nosotros vendemos nuestros productos y que nos permiten generar todo este contenido gratuitamente para toda la comunidad. Así que son tiempos difíciles. Anda y síguenos en esa cuenta. Mándanos tu apoyo. Eso es muy, muy, muy importante para nosotros. También visítanos en las otras plataformas en donde estamos compartiendo contenido. En LinkedIn, en Facebook y también estamos con un chat en Telegram en donde estamos compartiendo información en donde estamos hablando entre toda la comunidad resolviendo dudas que van surgiendo. así que estamos intentando compartir contenidos en diferentes canales para que podamos seguir interactuando y podamos seguir construyendo cosas positivas en esta comunidad. Muchísimas gracias por vernos. Dale like a este video. Suscríbete al canal y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chau.